Por motivos que no voy a contar, porque no es necesario, he tenido la gran oportunidad de poner a prueba un modelo de SUV chino, o SUV, no sé, aquí en Perú lo conocemos también como camioneta, aunque no son unas pick-up. Y sí, es chino, del cual me dijeron que podía tenerla por 6 meses, de los que ya pasaron casi todos y estoy a punto de devolverla. Y hoy te voy a dar mi opinión acerca de este modelo, que por lo que viste en las calles ha tenido bastante acogida en ventas, pero más que darles datos y características de fábrica, que eso te lo dan otros canales especializados en autos, Voy a darte mi apreciación personal como usuario, tal cual como lo haría una persona X que se compre este modelo, y al final vas a entender por qué digo que no compres uno. Y no, la marca no me está auspiciando, ni mucho menos, que hombre, ya quisiera yo, y si no me crees, mira la cantidad de suscriptores que tengo, la marca jamás se fija en canales pequeños como este. ¡Me da asco! El JT-C4 viene en tres versiones, el Comfort MT, que es el más económico, el Luxury MT y el Luxury CVT, que es el más caro, obviamente. Este que tengo es el Comfort, y empezando por el exterior, el modelo del JT-C4 es chulísimo, tiene dimensiones generosas, 4 metros con 41 de largo, 1 metro 80 de ancho, que en el interior en realidad disminuye a 1 metro 41, pero hombre, es suficiente espacio si es que quieres secuestrar a un niño o algo parecido. ¡No, no, no, no! Suficiente espacio si es que quieres tomar un descanso, aunque vas a tener que encogerte un poco, pero ahí te apañas. Y de alto tiene 1 metro 66, que si mides 1.70 o 1.80, vas a ir de sobra sin que tu cabeza vaya golpeando contra el techo de este, algo que pasa en algunos modelos de autos pequeños tipo CEDA. Trae estos faros LED de uso diurno, cuyo diseño le da una apariencia algo ruda, no sé, parecen dos ojos de mirada penetrante, al mismo tiempo sirven de luces intermitentes y de estacionamiento. Y más abajo trae los faros principales, que tiene una luz potente que puedes regularla en altura, utilizando esta ruedita así como lo ves aquí. En los laterales tienes tus filos, que suman mucho, pero mucho a la estética, y los protectores de plástico negro en todo el borde inferior le terminan dando una apariencia bastante deportiva. Los faros son de 17 pulgadas, o sea, no son ni tan grandes ni tan pesadas, lo que facilita el cambio con la llanta de repuesto en caso de algún pinchazo que tengas. Y por si te lo estás preguntando, esto no afecta la distancia al suelo, porque a pesar de tener unas llantas pequeñas, mantienen unos generosos 20 centímetros. Así que tranquilo, no te vas a comer los rompemuelles en caso estés llevando peso extra. Ahora, si nos vamos a la parte trasera, y esta es la parte que más me gusta del exterior del vehículo, tienen farole que recorre todo el ancho de la maletera y en los extremos trae ese acabado tipo lágrima, tal cual como las luces delanteras. Y sí, también tiene un spoiler, con una luz de freno y una cámara de retroceso. En el interior vas a encontrar un habitáculo bastante amplio y bastante cómodo. El tablero tiene muy bien organizados sus botoncitos, y los espacios de depósito que ofrecen están bien pensados para dejar o llevar algunas cosas que necesites tener a la mano. Algunas partes están recubiertas de cuerina, marroquín, polipiel, ecocuero, no sé cómo lo llaman en tu país. Y hasta ahí, todo bien, muy cómodo al tacto, pero el resto del tablero es ese plastiquete chino de toda la vida. Que sí, que sí, hombre, que es grueso, se nota que es muy resistente, pero al tacto no es del todo agradable. Igual no es algo que diga, bah, que basura de carro, ya no lo compro. Ni nada de eso. No vas a ir manejando sentado en el tablero, obviamente. Es un detalle insignificante que personalmente a mí me la pela. Y a tener en cuenta que hay otras marcas que ofrecen SUV con casi las mismas características, y con todo el interior lleno de plásticos que surgen por todo lado, como la Hyundai Creta. Que sí, tiene muchas cosas buenas, pero los plásticos del interior no me terminan de convencer, y su precio es casi el doble, Dios mío. El doble de esta Yakult S4. O sea, puedo confirmarte que este modelo es el más económico de su sector, y sí, 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 es el más económico, y aún no has visto todo lo que ofrece. En este modelo, específicamente la versión Comfort tiene una pantallita de 8 pulgadas, las versiones más superiores vienen con una de 10 pulgadas, pero no es mucha la diferencia en realidad. El volante es muy cómodo, trae botones para manejar el audio, responder llamadas, y para controlar las opciones de la pantalla digital del cuadro de instrumentos. Que por cierto, a pesar de que la Comfort es la versión más económica, trae dos airbags, para el piloto y para el copiloto. Y los ocupantes de atrás, pues, que se jodan, dijeron los chinos. Pero en las versiones superiores vienen con airbags de cortinas en la parte trasera, lo cual ofrece protección para el resto de pasajeros. O sea, este modelo y esta versión tiene tantas chorreitas que aún no me termina de encajar el precio aquí en Perú. Pero sigamos viendo qué más tiene. En este modelo, todas las versiones desde la más económica cuentan con aire acondicionado, control eléctrico de espejos retrovisores, cinturón de seguridad en las 5 plazas, y en cada una de las puertas tiene control eléctrico de vidrios. Los asientos, como ya te habrás dado cuenta, no están forrados en cuero en esta versión. En las versiones superiores están forrados en cuero y tela, una combinación de ambas. Y llegando a la parte trasera, encontramos dos puertos USB de carga rápida y un portavasos en el centro si solo van dos pasajeros, claro está. Más atrás cuenta con un maletero de 520 litros de capacidad. ¿Qué cuánto es eso? Pues solo te digo que puedes meter todo esto. Y mira, ya te digo que hasta una persona de metro 65 entra fácilmente, como si contaras con otra plaza. Eso sí, no está permitido llevar personas ahí. Que al final de poder se puede, pero si te agarras la policía no vengas a echar la culpa por darte la idea. Pero ya si quieres mucho más, solo reclina los asientos y fácilmente entran dos personas. Que cuando salgan de viaje y no quieran pasar la noche en un hotel, todo este espacio es suficiente como para que te sientas en una suite. Ya centrándonos en el motor, dejo las características de este en la pantalla, mientras te comento mi experiencia. En primera la marcha es bastante, pero bastante lenta, de verdad, se espera mucho tener esta velocidad en primera. Tienes que revolucionar mucho el motor, eso sí, tira muy bien para lo que pese el vehículo. Ya te digo que lo tuve unos días en zona montañosa y se comportó como un campeón. No había pendiente que se le resista, pasó muy bien las trochas. Y es más, es que sin querer lo terminé metiendo por terrenos bastante irregulares, llenos de huecos, rocas, lodos. Que en mi mente pensaba, madre mía, como me atasque, pinche llanto, se me rompa algo. Ya me quedo por acá haciendo nueva vida, creo yo. Porque en verdad que me retiré muchísimo de la ciudad y por varios días. Pero nada más lejos de la realidad. No pude haber hecho nada más satisfactorio que aventurarme con esta máquina que se ve que no es solo para ciudad, sino también para montaño. Y eso se agradece. En segunda no cambia mucho la cosa, pero a partir de la tercera marcha ya empiezas a sentir una subida de velocidad. Cuarta, quinta y sexta te hacen sentir que vas en el halcón milenario. Y ya que hablo de las marchas, el JT-C4 tiene seis y una de retroceso. El modelo confort trae caja mecánica y motor naturalmente aspirado. Que también he estado investigando en muchos foros y por lo que he visto no recomendaría la caja automática o la CBT. La mayoría y no solamente en esta marca, sino también en otras más reconocidas. Las cajas automáticas y CBT tienden a tener fallos muy complicados y costosos de reparar. Y el turbo de la versión Luxury... A ver, como te digo. Si tienes dinero para reparar un motor turbo cargado cuando este falle, pues dale, cómprate un turbo cargado. Y si no, compras una inyección clásica. Ahora, ¿cuáles son las fallas registradas en este modelo? Pues ya te digo que no hay mucha información sobre esto, porque esta unidad es relativamente nueva. Pero quienes la tienen ya dos años usándola, algunos reportan fallas en la vinculación Bluetooth de la pantalla, o que se apaga y tienes que reiniciarla. Y los fallos de la transmisión automática. No he logrado identificar más fallos en los foros en los que me está metiendo. Lo que sí encuentro son muchos comentarios positivos de parte de los usuarios de este modelo. Pero igual no bastan dos años para detectarse un vehículo de bueno o no. En la miniatura del video dice, no compres una ya. Y no es click fail. Es cierto, no compres una, compra dos. Sí, no compres una, compra dos. Porque de verdad es que es una delicia manejar esta belleza a tan bajo costo. Espero te haya gustado el video y si fue así dale cariño con tu like. Y si te agrada el contenido puedes suscribirte que eso ayuda bastante a este pequeño canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. Chau. Chau.